Es un nuevo baile que vuelvo a rotar ¡Alegría! ¡Te gusta! Soy aquel que te sabe entender Aquel que deseabas besar Aquel quien te dejó amar Ya no me amas, ya no sé por qué Dime algo en que me equivoqué Por favor, no me hagas sufrir Yo no sé lo que me está pasando Tú ya no me miras como antes No, ya no me quieres más No, no, no te vayas Dame eso no me estoy mal No, no, no me dejes sin ti No podré vivir Dame tu cariño, dame tu querer Porque se me parte el alma Dame tu cariño, dame tu querer Y verás como te amaré ¡Rompela, rompela! ¡Rompela, rompela, alegría! Si te quieres divertir Ven a bailar conmigo Para jurarte amor eterno y no dejarte escapar Si te quieres enamorar Quédate conmigo Y deje que esta noche y el momento Sea algo especial Primero le mentía para conquistarla Jurando nunca dejarla Pero me enamoré Me enamoré de ella Así comenzó nuestro amor Con mentiras y besos La quise conquistar Baby, amorecer no me lo puedo nada más Me creía, era mentira Así comenzó nuestro amor El juego terminó, me enamoré No fue, no fue, no fue, papi Mujer, por favor, perdóname Estamos bailando Estamos cansado Estamos bailando ¡Con alegría! Por ella Estoy crece en una esfera Sin ella Se hace tierra en esta condena Y ella Es dueña de mis pensamientos Porque ella está en mis sueños Y está en mi corazón Estoy enamorado De su boca ilusionado Que un día al final Me quiera besar Que sueño Que en mi cama Que el calor de su cuerpo Se pueda posar Entre mis sabanas Señor, dime ¿Qué está pasando en mi corazón? Que sin cuerda Si un besado es tu amor Espero un día Tener el valor Y entregarme el amor Eso sí Y tú metes las palmas Mamá Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Quiero, 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 quiero Adivina quién acaba de llegar Piénsalo Adivínalo ¡Alegría! Con este nuevo baile Que se llama Sigue, 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 sigue ¡Zah! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Así que sigue, sigue Así que sigue, sigue Así que sigue, sigue ¡Zah! ¡Hey, hey! Es un nuevo baile Que vuelvo a rotar Deviniendo el cuerpo Hasta hacerlo delirar Quiero verte a ti Moviéndote otra vez Al estilo de alegría Que es muy fácil de aprender Siguelo bailando Muevete otra vez Porque con alegría Todos van a enloquecer No pienses más Y déjate llevar Porque con alegría Todo el mundo va a gozar Abriete tu cuerpo Con mucha sabrosura ¡Zah! ¡Balón, chivadón! Levanta las ganas Yo tomo tu cintura ¡Zah! 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 Sigue, 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 sigue Sigue terminando Sigue, sigue, sigue La cintura sin parar ¡Zah! 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 ¡Zah!